Hemos hecho ayer la denuncia correspondiente respecto al faltante de dinero que quedó en una de las cajas de seguridad de la empresa Seche el día viernes. El personal involucrado en la responsabilidad de su custodia ha manifestado a este faltante, por lo cual nosotros como empresas, dado que ese dinero es del erario público, hicimos lo que nos corresponde, que es hacer la denuncia correspondiente. A partir de ello empezamos con sumarios internos para determinar responsabilidades sobre la guarda efectiva del bien o no, y también en caso de ser correspondiente vamos a constituirnos como querellante particular desde el punto de vista de defendiendo los intereses de la empresa, ante el fiscal que es el turno que le toque investigar el caso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de una suma superior a los 100.000 pesos. La cifra exacta sale de un arqueo que hay que hacer, que estamos haciendo, pero están en ese orden de acuerdo a lo manifestado por los responsables. Lo cierto es que es un hecho policial, pedimos la intervención policial, queremos salvaguardar los nombres de las personas que están directamente en el área, pero vamos a ser muy estrictos con las responsabilidades, con sanciones que realmente ejemplifiquen si hay un comportamiento reñido contra las buenas costumbres. El dinero estaba guardado en un lugar restringido de la empresa, ¿no? Restringido en una caja fuerte que existe en el área, que realmente tampoco es de acceso múltiple, así que estamos con los sumarios correspondientes para no crear sospechas sobre personas de bien, pero vamos a ser estrictos respecto a salvaguardar los bienes públicos. Marcelo Zeniquel, de la División de Investigaciones de la Policía de la Provincia del Chaco, hizo referencia a este tema, adelantó que hasta el momento no existen demasiadas pistas, pero todo apunta a que esto se trata de un trabajo interno. Se recepcionó en este departamento una denuncia por personal de la empresa Cechep en relación a la sustracción de dinero que correspondería a la recaudación que esa entidad efectúa diariamente. ¿De cuánto dinero se está hablando? 116.000 pesos aproximadamente es lo que se manifestó. ¿De dónde habría sido sustraído este dinero? Habría sido sustraído de Arturo Illia y Salpeña. ¿Dónde estaba guardado? Estaba guardado en una caja fuerte en una de las dependencias. ¿Esto habría sucedido durante el fin de semana largo? Aparentemente fue el fin de semana largo lo que se está tratando de terminar los días y horarios. En la denuncia aparece una explicación de cómo se podría haber abierto la caja fuerte. Eso es tema investigativo. Al parecer hay algunas manifestaciones que habrían dejado en el lugar una llave de dicha caja fuerte. Inspector, ¿hay alguna pista respecto de quién pudo haber sido responsable de esto? Por el momento de todo tema investigativo, lo que llamó la atención es que no se observó elementos o daños sobre el efecto para lograr el hecho. ¿Particularmente hoy la investigación está relacionada o está direccionada hacia empleados de la empresa? Por el momento no está nada descartado. Todas las líneas investigativas se están siguiendo. Ni se puede precisar recientemente quién sería el culpable directo. En principio estamos hablando de que si no hubo daño en ninguna cerradura y desapareció una llave que solamente allí conocen, se está hablando de alguna participación interna. Y se tendría que determinar. Eso no podemos especificar hasta ahora con el poco tiempo que tenemos la investigación.